Calentándote, calentándote, te prende, te enciende Hey, saludos, aquí Yero, estoy en mi estudio aquí, escuchando música Y estoy juqueado con el tema de No Para de Carlos Nevares Para el que no lo sepa, tuve la oportunidad de grabar el bajo en esta canción Y quiero compartir un poco la experiencia de grabar esta joyita El Carlitos Nevares me tira por, ¿verdad? Se contasta conmigo Y me hace el approach para ver si puedo grabar este tema Que lo necesita urgente para verla, completar unos trámites que estaba teniendo en ese momento Y yo de una le dije, vamos a hacerlo Y se montó el corillo Y básicamente le llegué al estudio allí de Segarra Music Y todo fue orgánico porque ellos ya tenían el mapa y todo ese tipo de cosas Pero cuando voy a grabar, pues llego y llego con el pinky Que yo le llamo el 1-21, es este Bueno, aquí tengo el bajo, es un Sire V7, es de Marcus Miller El que queda un bajito bueno y bastante económico, se los recomiendo de uno Cuando llegué al estudio, pues me dieron el mapa del tema Este tema en particular tiene dos acordes Y hay una parte que hace un cambio Pero eso es lo que hay Lo bueno de este tema es que está hecho por el bailador, es para bailar Pero va bien rápido, va bien rápido Y ahí tuve la intriga de si irme, ¿verdad? Buscar la manera de irme con el pianista Que está tocando bici, como se le llama en la música, complicado O irme un poco más tranquilo Para rellenar esos espacios del piano Y buscar una función mejor Pues yo opté en una parte de lo que yo le llamo el paso de elefante Que es hacer notas en el downbeat y dejar espacio, ¿verdad? No volverme loco o tan loco con el piano Básicamente voy a tocar un ejemplo aquí por encima No es lo mismo que toqué en el disco Pero es para la idea Vamos allá Y que siga la fiesta Entonces traté de utilizar lo que eran las notas graves de la quinta cuerda Por ejemplo, ese tiene una nota de la, el acorde de la menor Trataba de utilizar lo que es la tercera pero grave, por ejemplo Igual que cuando iba el sol Y jugaba con eso, ¿verdad? En las primeras partes lo hacía más, más salsa normal También me dejé llevar y traté de emular mucho lo que es la conga Utilizaba mucho lo que son los ghost notes, por ejemplo Eso son los ghost notes La conga Y lo implementaba en la canción Vamos a ver si hay una parte aquí Y creo que aquí es la parte donde me voy para su elefante Grande Ve, estoy haciendo como Hasta las mil y quinientas Que pare que tenga freno No me digan que es muy tarde ya Déjeme pa' el señor sereno Que pare que tenga freno Y Venezuela No para Como está Pedal Miami No para Puerto Rico Sin freno Todo el mundo Ahí lo que explica ahorita de los ghost notes Están bien presentes Escuche Bien importante Rellena bien brutal Básicamente el tema terminó así Encendido Pero básicamente es esos dos acordes De hecho en el estudio Como tal la grabé dos veces No tu take Sino Una completa Obviamente humano al fin Buscábamos las partes Pero Hubo un segundo take Que yo les dije Muchacho Yo voy a tocar esta canción de arriba a abajo Y vamos a utilizar Lo que Funcione Y toqué Lo que Mi corazón En ese momento Dictó ¿Verdad? Me olvidé del papel Y fluí de lo que estaba pasando Nada La canción está buena Gócela Compártela Disfrútela Y un privilegio Y un placer Haber grabado el bajo En esta canción Y poner un granito De De mi manera de tocar De Mi granito de arena Como quien dice Así que Carlitos Nevarez Te felicito Y vamos pa'lante siempre Te me cuidan 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 Te me cuidan